Cómo me duele saber que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace faltar No es necesario esta vez que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubría lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Música Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubría lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Vete muy lejos y no vuelvas más Vete muy lejos y no vuelvas más